Al dar tu vida por nosotros Me siento en deuda, Señor, por tu amor Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Hoy, Señor, me entrego a ti Solamente a ti Yo me entrego Todo lo hago por tu amor Y por tu amor Hasta mi vida doy Cantar tu vida por nosotros Me siento en deuda, Señor, por tu amor Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Hoy, Señor, me entrego a ti Solamente a ti Yo me entrego Todo lo hago por tu amor Y por tu amor Hasta mi vida doy Hoy, Señor, me entrego a ti Solamente 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 a ti El mundo de tu amor Gracias.